Bien, la actividad que están presenciando ahora es actividad física adaptada, es una actividad donde se dan múltiples deportes, trabajamos toda la parte de lo que es deportiva en iniciación, no profundizamos los deportes sino que vemos aspectos globales, también vemos los que son los deportes alternativos, trabajamos la expresión corporal, la danza desde lo que conocemos los profes y también trabajamos un poco lo que es manualidades y demás, es multitareas, así que es una actividad que brinda bastantes ofertas y según los intereses de los chicos. La parte de hacer deportes tiene esto de socializar y bueno, hacer juntadas, festejar cumpleaños y bueno, la amistad porque ellos tienen un grupo muy lindo de amigos. ¿Cómo ve el trabajo de los profesores? Excelente, la verdad que sí, estoy muy contenta con el trabajo que realizan. Bueno, ha crecido mucho, ¿no?, el área. Y en cantidad, sí, vos fijate, hace dos años teníamos un total de 300 asegurados y hoy tenemos un total de 500. Estamos siendo cada vez más visibles, gracias a la autoridad del Ente Comodoro Deporte, la gestión de Hernán Martínez, de Martín Gurisich, que nos están dando la importancia que corresponde en respecto a la actividad para personas con discapacidad, eso hace que cada vez crezca más el cupo. Así es, se están animando cada vez más a la actividad y los papás traen mucho más a los chicos, participan más. Después estamos llegando a los colegios, que son las 500 en Comodoro Rivadavia, invitando, a los chicos, adolescentes, adultos en muchos casos, que son los que se quedan sin actividades laborales, entonces participan de esta actividad. Por ejemplo, AFA, vos ves muchos chicos grandes acá. Tenemos el grupo de los más chiquititos que pasó hace un ratito en la sala de juego acá del Club Huergo. Tenemos para diferentes edades un abanico muy grande de actividades, así que invitamos, invitamos a la familia que se acerque, que participe, que vea de qué se trata. ¡Suscríbete!